El vino en tibia, sueños al gadear Desde su boca, de un verdeado dulzón Y entre los libros de la buena memoria Se queda oyendo como un cielo frente al mar Mi voz le llegará, mi boca también Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro Rojas y verdes luces del amor Prestidigitan bajo un halo de roche Que sombra extraña te alejó de mi guiño Que nunca ojiste la hoja rasca crepita Pues yo te escribiré, yo te haré llorar hoy Mi boca besará toda la ternura de tu acuario Mas si la luna enroqueciera en sed O las infadas recorrieran tu estante No volverías a triunfar en tu alma Yo sé que harías largos viajes por llegar Pero estoy aquí, espirándote Todo se oscureció Ya no sé si el mar descansarán Habrá crecido un tallo en el hogar La luz habrá atisnado Gente sin fe Esta botella Se ha vaciado también Que ni los sueños se obligan de arrumar Licor no vuelvas más Ya deja de creer ... Lo es necesario más Ya se ven los tigres en la lluvia ... ... ... Gracias por ver el video